Es que debí haber hecho un reto FAT De unos de tacos y tortas Ahí sí te gano Le juro policía que no tomé Muy bien Carlos Muy bien Carlos, y yo no voy Dos más Pues muestra a la playa, es lo que tienes Claro Y brincamos hacia arriba, vamos Dale, dale, así que no te muera Abre tu papá Vamos, vamos ¿Sientes que se te caen los brazos? Bien, ¿ya se le pedí? Cinco segundos No te preocupes, capitán no se acaba Y tiempo Bien Yeah Brian, Brian Riva, P.M.